Este sábado 19 de junio será la gran final del Artista del Año. ¿Quiénes son los famosos que disputarán la Copa del Campeón de la primera edición del 2021? Pamela Franco. La sexy cantante y bailarina brilló con su presentación y logró sacar de la contienda Milet Figueroa. Pamela Franco pasó a la final tras el show que brindó junto a sus ex compañeras de Alma Bella. ¡Oh, bravísimo! Anaíde Cárdenas. La actriz aseguró su pase a la final bailando uno de los temas más emblemáticos de Shakira. La Uchulú. No hay dudas de que la Uchulú se robó el corazón de los televidentes del Artista del Año. Sin embargo, no es solo su carisma lo que la ha llevado tan lejos dentro del reality. En la última gala realizó una presentación con los temas de Celia Cruz y recibió muy buenas críticas de parte del jurado. Debatíamos que el Artista del Año tiene que ser un artista que te digan que se presenta y que tú pagues por ir a verlo. Y hablábamos como de por quién pagaríamos y por quién no. Después de ver esta actuación quiero decirte que no me digas el precio. Dime cuándo actúas que pago lo que sea por ver. ¡Bravo! ¡Bravo! Laurita Pacheco. La cantante folclórica fue la encargada de abrir la gala de la semifinal del Artista del Año. Sin embargo, su presentación no convenció al jurado. Para el próximo 19 de junio, Laurita deberá entregar todo de ella para enfrentarse por la ansiada copa. La fe es cariñoso, es un bello, 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 es un bello. Josimar. En la gala de la semifinal del Artista del Año, el cantante de salsa sorprendió al jurado con su interpretación de Pégate, de Ricky Marty. El intérprete de Con la misma moneda también pasó a la final del programa de Gisela Valcarce. Chiqui Plum. José Luis Ríos, más conocido en el ambiente del espectáculo como Chiqui Plum, en la gala de la semifinal, bailó y cantó al ritmo de Pedro Navaja. El artista ha logrado ganarse el cariño y admiración del público, que lo ha apoyado para su permanencia en la pista del Artista del Año. Y ahora lista todo para su show del próximo 19 de junio. Ya lo sabes, la gran final será este sábado 19 de junio. Y tú, ¿quién crees que se llevará la copa en esta primera edición? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!